Jerry y su bomba, la dinamita tropical, pueden seguirnos por nuestra página oficial de Facebook, Jerry y su bomba, igual estamos en YouTube, Jerry Hill y su bomba, claro que si pueden seguirnos, pueden seguirnos nuestros fans, todos nuestros seguidores, nosotros somos Jerry y su bomba directamente desde Tzemul, Yucatán, en la voz inigualable de nuestro amigo Román Katsin El Puni, y esto dice, así. Y esto dice, así. Suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero. Suavecito, suavecito, porque si no es algo me muero. Suavecito, 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 suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, suave, 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 su ¡Suscríbete al canal! Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Adiós! 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 ¡Adiós!